La actividad que tenemos de COVID-19 en la Ciudad de la Conquista, al día de la fecha. Hoy sumamos 63 casos totales con diagnóstico COVID, de los cuales 19 están en actividad. El resto fueron dados de alta. Este número de 19 para horas de la tarde se va a achicar porque tenemos pacientes, cuatro pacientes que tienen el alta en el día de la fecha. Del total, como ustedes saben, el fin de semana lamentablemente hemos tenido decesos. Falleció un paciente con diagnóstico COVID oriundo de Reconquista y también falleció un paciente y colega oriundo de Las Toscas en el día de ayer en el Hospital de Reconquista. En sala general continuamos con dos pacientes con diagnóstico COVID internados, estables, y en la terapia intensiva tenemos dos pacientes más con diagnóstico COVID en estado crítico en asistencia mecánica respiratoria. Y hay otros dos que están a la espera del resultado del hisopado correspondiente. Gracias. 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 Gracias.